El premio Nobel de Medicina 2013 ha recaído sobre dos científicos estadounidenses y un alemán. Los norteamericanos James Rudman y Randy Sheckman y el germano Thomas Schudel, que ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, compartirán el reputado galardón y los cerca de 930.000 euros que lo acompañan. El Instituto Karolinska de Estocolmo ha justificado su decisión en la importancia de los trabajos que han realizado con las células. Los tres científicos, dice el comunicado, han resuelto el misterio de cómo la célula organiza su sistema de transporte interno y han detallado los principios moleculares que explican por qué este sistema es capaz de entregar las moléculas precisas en el lugar adecuado y en el momento adecuado.